Y bueno, esperando aquí por el nuevo partido de la Minitri contra Panamá, buscando la victoria, yo creo que la vamos a conseguir, me parece que jugamos bien contra la Argentina, lastimosamente tuvimos errores, lo que nos hizo pagar el partido. Y bueno, va a empezar el partido, vamos Ecuador carajo muchachos, vamos chicos Minitri empieza el partido, vamos muchachos. Va a venir el centro ecuatoriano, está peligrosísimo esto, viene el centro al arco, creo que le pegó, sí le pegó al arco. Se fue arriba lastimosamente, primera llegada ecuatoriana. Ay, 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 cuidado que se metió Panamá, cuidado el remate ahí. Ay, 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 también Panamá tiene lo suyo, no. Se vino minuto 6 y hay acciones de los dos lados. Me parece, me parece que no hay distancia, no hay distancia para nada, le va a pegar esa bala. Ay, qué buena jugada, ay, 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 les quisieron ahí hacer una jugadita de amague como que iba a coger el bala. Ay, excelente de Ecuador, algo nuevo se vio. Casi sale, me parece que no había distancia para nada en esa barrera. Vamos, la contra Ecuador, ahí salió bien. Ay, 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 le quedó un poquito larga, pero la gana viene Ecuador, vamos, ahí la tiene Campana el toque. Profundo ahí. Uy, la salida de nuestro arquero se equivocó, le quieren sorprender, le querían sombrerear. Cuidado, arquerito, cuidado, ceballitos. Ah, le falta la última estocada, falta lo último para entrar bien al área. De ahí estamos armando bien. Ay, 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 cuidado que viene Panamá, tocaron bien, hicieron paredes, van a centrar, le quedó ahí. Y nos salvamos. Pero cuidado muchachos, Panamá empieza a acercarse también. Ecuador ha perdido un poquito el balón. Ay, 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 no puedo creerlo. Gol panameño. Gol panameño. Bueno, yo decía, empezaron a controlar un poco las acciones, aprovecharon. Y pum, nos clavan el gol. No me la creo esta, así medio extraño, totalmente Ecuador, como que se desconcentró, perdió un poco. La defensa es la que está fallando. Totalmente otro error. Lo mismo, lo mismo que con Argentina. Nos hacen los goles por errores. Bueno, es un cuento de nunca acabar, ¿no? La defensa ecuatoriana. Toda la vida es la falla. Gol panameño. Y se nos pone cuesta arriba. Esto se pone complicado. Porque hay que ganar sí o sí o si no estamos fuera. Ay, nuestra defensa, no sé por qué siempre tenemos falla en la defensa. Siempre. Creo que la única defensa sólida que tuvimos fue cuando estaba Iván Hurtado. Cuando estaba Ulises. Cuando estaba Segundo Castillo también. A ver muchachos, viene el tiro libre ecuatoriano. Bueno, minuto 32. Vamos a encontrarnos con el gol. Sí se puede. El árbitro ahí para las acciones dice algo. Ahora sí se va a efectuar el tiro libre. Vamos de centro. Viene el centro. Le pegó al arco. Fue centro, pero no se metió ahí. Era como que entre tiro al arco y centro. Pero como que no confió bien que le llegaba el balón. El ecuatoriano capaz podía meter ahí la puntita del zapato. Lástima. Con suerte no se dio cuenta. No se dio cuenta el panameño. Pero sigue siendo balón panameño. Van a central. Le va a pegar. Le pegó de afuera. Y nuestro horquero Ceballitos la manda el tiro de esquina. Panamá es más peligroso. Ecuador toca, toca y toca. Pero no tiene esa claridad necesaria. Esa entrada necesaria. No sabe cómo entrarle bien. Vamos Rezabala. Vamos Rezabala. Que se cambió de lado. Bien. En la recortada Rezabala. Viene el centro. Pasado. Vamos Campana. Cabecío. Nos sacó. Bien. Le queda Campana. Vamos. Gane la Campana. Se barre. La gana. Lo amaga. Viene Campana. Busca el centro. No logró Campana. Se va lateral el balón. Pero bueno. Ecuador se aproximó. Un poquito más de peligro hubo en esta. Falta al varado. Yo le siento que hace una falta al varado por ese sector izquierdo. Por esa banda. Hay otro tiro libre para Ecuador. Vea por favor. Hay que encontrarla. Sorpresa totalmente. Pero es que son dos errores. Ahí está. Son dos errores. El gol. El gol de Panamá. Son dos errores. Unos tres toques. No puedo creer. Primero la mala entrega. Y de ahí. Uy no. Los errores. Nos están cagando todo el Panamericano. Bueno. Vamos a ver el segundo tiempo. Hay que recuperarnos muchachos. Empieza el segundo tiempo. Vamos Ecuador. Vamos chicos concentrados. Porque nos estamos quedando sin Panamericano. Yo estaba confiado que podíamos ganarnos la medalla de oro. Ay, ay, ay. Cuidado. El centro panameño. Bien Ceballitos. Y saca con todo. Se va. Buena jugada. Ahí sí. Ahora sí la tenemos. Viene, viene la contra total con el saque de Ceballos. Vamos de centro. Ahí tocaron en corto. Atrás. Campana. Le pegó. Golazo. Campana. Qué golazo de Campana. Vamos Ecuador. Qué bien. Por fin. Campana despertó el goleador. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos tiempo para ganarlo muchachos. Minuto 53. Qué colocada de Campana. El toque atrás de Campana. Campana con borde interno. Abre el pie y la coloca a ras. No le pega con fuerza. La coloca. Por fin se reencuentra con el gol. Campana. Buena salida de nuestro alquero Ceballos. Buena peinada. Queda ahí. Toca abajo al 15. Y le toca atrás a Campana. Y Campana. Lindo movimiento de Campana para colocarla. Qué golazo de Campana. Déjenme decirlo. Es un crack. Es un crack. O sea le falta hacer un poquito. Encontrarse más con el gol. Pero Campana sabe mucho. Sabe mucho. Golazo de Ecuador. Y tenemos para ganarla. Vamos. Uy 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 uy. Ahorita venía Ecuador de nuevo. Con todo esto nos va a activar duro. Nos va a activar duro. Vamos. Ahí viene con todo. Otro tiro de esquina para Ecuador. Podemos darle la vuelta. Vamos Ecuador. Ahí este árbitro. A los dos ecuatorianos les van metiendo codazo y patazo. Así fuentes y a rezabal. Al codazo. Qué bestia el árbitro. Ciego totalmente. Ay ay. Se colgó del balón el arquero. Bien ahí la recuperación. Excelente. Bien ahí la barrilla de Campana que se activó haciendo el gol totalmente. Regresó el Campana que todo el mundo quería ver. Todo que el S quiere llevar ahí. Ya creo que hiciste una de más. Vamos ahí el centro. Campana quiere pegarse. Una chilena media estrepitosa. No le funcionó. Pero vamos. Vamos así mismo. Aquí tenemos otro corner. Por favor. Ya hemos tenido como 10 corners. Hay que aprovechar uno. Va a venir el centro de Rezabala. Muy pasado. Pero para Campana. La va a bajar. Campana la bajó bien. No pudieron. Ay un remate de Lea. Ay ay. Qué remate que metían ahí. De nuevo Campana la baja. Le quedó. Vamos muchachos. Otro corner para Ecuador. Ese remate que venía. Pero durísimo. Con veneno asesino total. Vamos. Te metes ahí. Te metes. Ya le viste el hueco. Toque atrás. Bien. La tiene al Sibar. Se metió. Y ahora sí para el remate. Le pegó arriba. El 14. Tenías que darle sablazo. No colocarla. Buena jugada. Ahora sí viene Ecuador. Vamos Campana. Está el segundo. Le pegó Campana. Y se barría. En defensa. Ahí bien. Campana. Retrocediendo. Recuperando. Ahorita Campana. El mejor de Ecuador. Totalmente. Ahí bien. Tocado Ecuador. Ahora sí. Vamos. Métase. Bien. Enganche y remata. No. Ya no. En control ángulo. Vamos. Hay que encontrar el remate. Se cierra. ¡Buen remate! Ay ay ay. Casito. Bien. Esa puntillada. Venía bombeándose al arco. Sacuela. Quero panameño. Se salva. Panamá. Otro corner más para Ecuador. Hay que aprovechar uno. Por favor. Escúchenme muchachos. Qué lindo remate. Casi la clava. Viene el corner. El corner número 20. Viene el corner. Menino 80. Centro. Uy. Cabecay quedó. Un remate. Es que no fue remate. Le cayó el balón en los pies. Y no pudo entrar el balón. Se la vente por oso. 80 minutos. Nos quedan 10. Y un poquito más. Vamos a resabarla. Alga. Alguito. Bien. Ahí está. Le puede pegar. Ahí está el segundo. Nos la perdimos. Se fue afuera. El número 11. Era la jugada. Tenía que ser el segundo. Lo bien. Rezabar el toque ahí. No le pegó bien. Ya se salieron. 86 minutos. Remate. Panameño. Le quedó ahí. Nos cagamos. Uy. Nuestro arquero. Que salvada. Nuestro arquero. Era el gol panameño. Nos hemos salvado. De milagro. Y ahora viene la contra ecuatoriana. No la puede parar. Pero por favor. ¿Qué pasa Ecuador? Pero bueno. Nos salvamos. Era la eliminación total. Capaz con un punto tengamos como que una esperanza. Pero difícil. Uy. Viene Panamá de nuevo. La ganó. Se mete. Panamá está más cerca. Otro remate. Panameño. Nos salvamos de nuevo. Panamá mucho más cerca. Al último de llevarse la victoria. Merecida. Estaba para Panamá. Otro remate más. Pasó cerquita. Nos salvamos. La virgencita. El panecillo es grande. Que nos está salvando todo. Qué suerte. Esta sí pasó cerquísima. Ay. Allá viene Panamá. Buen toque. Remataron. Nuestro arquero de nuevo. Panamá nos bombardea totalmente. Panamá merece la victoria. Ecuador está perdido en este momento. Uy. Campana. No puede cabecear. Lo ganan. La defensa de Panamá ha estado bien. No hemos podido totalmente en córners. Qué malos que somos en córners. Yo no sé. Este árbitro. Una manaza ahí. Qué malo el árbitro. Totalmente malo el árbitro. Pésimo árbitro. Y ahora nos sacan una roja a nosotros. El árbitro no ve las cosas que hacen los panameños y a nosotros nos saca una roja. Este árbitro pinta de trailero. Dedíquese a manejar camión, señor. Qué malo. Y la roja. Pero es que también nuestros ecuatorianos siempre cuando estamos en estas fases. A ver qué le hace. Le lanza. El balón a la cara le lanza. Siempre nuestros ecuatorianos hacen unas cosas. No se logran controlar. Medios. Falta un poquito aquí, ¿no? O sea, ahora no jugamos bien. Se jugó, se tocó, pero no se encontró nada. O sea, no sirve de nada tener el balón si no hay profundidad. Y la verdad es que no, no, no. Ahora sí hemos jugado mal. Incluso para decir que Panamá ha tenido para ganarlo y creo que ha merecido ganarlo. Ha tenido muchas más claras. Viene el centro. Le quedó ahí. Ahora sí, Panamá. Cuidado. Al último nos van a ganar el partido. Viene Panamá. Saca Ecuador. Decepción, la verdad. No me esperé esto de Ecuador. Esta, esta sub-23. Que venía haciendo bien las cosas. Se acabó el partido. Ecuador está prácticamente fuera de los Panamericanos. Acá no hay mejores terceros ni nada de eso. Así que, qué lástima. Y bueno, esperemos. Entonces nos quedaría también Liga Deportiva Universitaria. Y Independiente del Valle en la Sudamericana y la Libertadores. Esperemos también nuestros clubes logren. Estaré viendo. Ahora sí, como me han pedido, la Libertadores y la Sudamericana. Esperemos que sí se pueda. Ya nada.